Un supuesto proyecto habitacional que se está gestando en Matagalpa. Investigamos acerca del hecho para conocer su legalidad y conversamos con sus impulsores y con autoridades municipales. ¡Gracias! Quienes entregan a su vez 110 Córdobas, firmados por el ingeniero Tomás Kirkland Dávila, a quien llamamos la noche de este jueves, acompañándonos de una voz femenina como interesada en el proyecto. ¡Aló! Buenas noches, don Tomás. ¿Quién habla? Sí, es que fíjese que me dijo una amiga de un proyecto que ustedes están ofreciendo para ver cómo es. Bueno, vea, ese es un programista donado. Ese es un programista donado de una organización canadiense, en donde yo soy el presidente regional de la fundación. Sí, pero yo cómo puedo hacer, don Tomás, para ver si yo puedo... Bueno, entonces sería bueno, ahí hay una comidería frente a la parada de buses, ahí en el parque de Arío, no, perdón, en el parque central. Sí. Pregunte ahí, ahí hay dos señoras, una que es Renca, que se le hizo un batón. Sí. Es Itala Negra, pues Lisbeth, creo que se llama. Esa es una donación que por las casitas no paga absolutamente nada. Ajá. Ellos están solicitando un aporte. Sí. Una documentación, un formulario, asignaciones jurídicas de la vivienda, creo que son bien cortos. Yo le extiendo un recibo. Así es. Que conta de que yo recibí de usted bien corto. Ajá. Ese es un documento jurídico que en cualquier parte usted puede demandar. Y a como nos dijo en la comunicación telefónica, la mañana de este viernes nos dirigimos a la dirección mencionada. Bueno, y venimos a conocer acerca de un proyecto habitacional provivienda para el desarrollo socioeconómico de grupos sociales en extrema pobreza. Vamos a ver si encontramos al promotor de vivienda, ingeniero Tomás Kirkland Dávila. Nos han dicho que por aquí lo podemos encontrar y con doña Lisbeth. ¿Usted es doña Lisbeth? No. ¿Cuál es su nombre? Coralia Castillo. Doña Coralia. ¿Y Lisbeth quién es? Ostaya. Y vea, aquí tenemos a don Tomás entonces. ¿Le da don Tomás entonces? Entremos por aquí para que conversemos. Vamos a conversar acerca de un proyecto habitacional. ¿Usted es don Tomás? Ah, ¿cuál es su nombre, maestro? Germán. Ah, usted es don Germán Alfaro. Ah, usted trabaja con don Tomás Kirkland. Todavía no, hermano. Ah, todavía no. Pero él no, comunicamos anoche con él. Me dice que usted es el encargado del proyecto, programa habitacional por vivienda. Nada que ver, hermano. Nada que ver. ¿Señale va a tener una pregunta? Sí. Sí, él me mencionó que él es abogado. Sí. Que está a cargo. Vamos a dar en otra estación. Vamos a dar la entrevista ahorita, ¿no? Entonces, ¿existe este proyecto, programa habitacional? Es correcto, sí. ¿Dónde es este proyecto? Bueno, eso está previsto para realizarse en lo que es la sexta región. ¿En la sexta región? Este es un programa, hermano, que no tiene que ver nada con política. Correcto. Nada política. ¿Quién lo está rectoriando este proyecto? Este programa lo está rectoriando una fundación canadiense. ¿Cuál es el nombre de la fundación? Yo creo que por ahí está. Él es Germán Alfaro, de quien nos habló el señor Tomás, supuestamente de apellido Kirkland. Se puede notar que cuando llegamos, una persona se esconde en nuestra cámara. Posteriormente, sale intempestivamente. No volvimos a saber de ella, pero sí continuamos indagando al respecto y en todo momento el señor Alfaro mantenía la legalidad del proyecto, aunque nunca pudo decir cuál es el nombre de la fundación u organización canadiense. Tenemos 11. 11 beneficiarios. No le podemos dar detalles porque usted sabe que todavía faltan unos requisitos. ¿Usted es abogado? Así es, hermano. Este proyecto va a ser ahí por la sexta región. Don Tomás me decía anoche que es por el sector de Guajualí, por ejemplo, de algún lado estamos hablando. Esto ya tiene el aval de la alcaldía de Matagalpa. En eso están ellos, ¿verdad? Que están elaborando. Aquí están. Ya se están poniendo de acuerdo. Yo creo que ya vamos a tener una reunión también con el alcalde para ver todo el desarrollo del proyecto. Este es el nombre de la fundación. Full Resolution. Sí, es correcto. Un organismo canadiense, pero ¿cuál es el nombre del organismo? No, no, por ahí sale, creo. ¿Y por qué a esta hora van a tener reunión con las autoridades, en este caso con el alcalde, y cuando ya han llamado a personas para que sean beneficiarios? ¿Perdón? ¿Ya han llamado a ustedes personas para que sean beneficiarios? Sí, es que ya tenemos orientación en nosotros, ¿verdad? ¿De quién? Están llenando de Don Tomás, que es el promotor regional. ¿Y dónde vive él? Él vive en Managua, creo. ¿En Managua? Sí. Pero me decía hace poco que no conocía a Don Tomás. Sí, pero usted sabe que sí, pero usted sabe que uno tiene que ser muy... Ahora sí lo conoce, entonces. Sí, sí. La palabra infiltrar e infiltrado siempre estuvo presente en la plática. Sí, infiltrado por unas personas que nosotros ya dominamos bien la situación. ¿Pero qué son esas opciones? No, acaban de venir ahorita que la mandó Jura Netany, nosotros, mientras que no sea vista, valorada por nosotros mismos las condiciones de vida, nosotros no vamos a acceder a ninguna. La dueña del negocio, Doña Coralia, dice ser beneficiada con el proyecto, del cual está completamente segura, es legal. Y soy beneficiaria porque como el señor aquí venía a desayunar y... ¿Y es Don Tomás? Don Tomás, sí, Don Tomás, y entonces él en una de las ocasiones, él oyó de que yo no tenía casa, yo donde vivo es donde mi mamá estoy posando. Mi mamá se llama Vilma Castillo. ¿Hace cuánto dio usted el dinero que había quedado? ¿Hace... 110 Córdobas. Sí, los días... el viernes. Ah, el viernes. Sí, el viernes. No este viernes, el viernes. Ese día, él me dijo, ¿usted no tiene casa? No, Leo, no tengo casa. Vivo donde mi mamá. ¿Le gustaría tener una casa? Claro, porque soy pobre, necesito una casa donde vivir, porque tengo tres hijas. Sí, ya que se da la oportunidad del señor, entonces yo agarré ese. Y usted como futura beneficiario de estas casas, ¿qué le ha dicho? ¿Cuándo se van a reunir con los otros? Nos vamos a reunir el 18, para ir a conocer el terreno. Ah, allá en el terreno. Sí. En el lugar hicimos el intento de comunicarnos nuevamente con el señor Tomás Kirkland. Sí. Nos aparece únicamente el buzón del ingeniero Tomás Kirkland. Sí. Sin embargo, cuando retornamos al canal, recibimos la llamada del señor Tomás, quien ya sabía de nuestra conversación con su abogado, y siguió manteniendo la legalidad de lo que ofrecen. Sin embargo, el trabón estuvo a la hora de saber el nombre de la organización canadiense. ¿Dónde lo podemos encontrar usted personalmente? A ver, está en Managua. Usted está en Managua. ¿Y usted es originario de...? Managua. ¿De Managua? Sí. Eso es. Ajá, queríamos saber de un proyecto habitacional que están ofreciendo aquí. Eso es, Orlando. ¿Perdón? Es un programa. Mire, este proyecto está dirigido por una fundación. ¿Fundación? FEPADE. ¿Perdón? FEPADE. ¿FEPADE? FEPADE. ¿FEPADE? Claro. FU-FEPADE. FEPADE. FEPADE, ajá. ¿Qué significa esa sigla? Fundación, Fundación Descombatiente por la Paz y el Desarrollo. Ajá. La ejecución de este proyecto es parte de la ejecución de este programa al doctor Germán Alfaro. Sí. También es que está a cargo en Matagalpa de la situación. Sí. Hombre, el alcalde es poco, pero sí hemos tenido comunicación con autoridades de ahí. ¿Con quién, por ejemplo? Por ejemplo, nosotros acordamos y tenemos que fijar fecha en esta semana, ¿verdad? Con el arquitecto, o sea, con el arquitecto Dorian, ¿fe o qué? Escúcheme, ¿me puede repetir el nombre del organismo? Es un organismo de tendencia canadiense. Sí, 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 el nombre del organismo. Se llama Club Financiero. ¿Perdón? Es un club financiero. ¿Eucló? Club, club, club. ¿Clou? Es un club. Es un club financiero. Un club financiero, pero debe tener nombre, ¿no? Bueno, eso es, eso es, club financiero. Nosotros hemos tratado con esta gente ya en Baleo Canción. Finalmente, abordamos al ingeniero Sara Celedón, quien en ningún momento ha conocido de alguna propuesta de ese tipo. Actividad estafa, efectivamente, ¿verdad? Donde individuos inescrupulosos, ¿verdad? Andan estafando, andan esquilmando, andan delinquiendo, ¿verdad? Y abusando de la buena fe y de la aspiración de mucha gente humilde de tener un terreno, tener una vivienda, ¿verdad? Y vemos que estos individuos que andan haciéndose pasar por abogados o por inversionistas o por gente muy aparentemente solidaria que quieren hacer una lotificación o vivienda, enganchan, ¿verdad? A personas humildes y les dicen que con una cuota inicial de 100 Córdobas, 200 Córdobas, ya están matriculados en un proyecto de este tipo. Esa es una estafa total, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a seguir pidiéndole a la Policía Nacional que los persiga y los ponga en la cárcel, ¿verdad? Porque eso es lo que merecen este tipo de gente. Y desgraciadamente algunas personas de buena fe han caído en esta gente. Entonces, por lo tanto, hay que decirles, cualquier proyecto de lotificación, ¿verdad? Es y debe ser debidamente legalizado, aprobado y oficializado en la Alcaldía Municipal de Matagalpa. Y aquí solo tenemos dos notificaciones oficialmente reconocidas. Lotinica y la urbanización de Molino Norte. Esas son las notificaciones oficiales que están debidamente registradas en Matagalpa. Cualquier otra que desee y que quiera hacer un proyecto debe pasar por los procesos de legalización en la oficina de planificación urbana de Matagalpa que dirige el arquitecto Dorian Hankien. Ahí se presentan las escrituras del terreno, el plano de la localización y distribución de los lotes. Se hacen los avales ambientales, los avales de agua potable, de aguas negras y de energía eléctrica, ¿verdad? Para que tenga las condiciones de vida. Entonces, una vez que cumplen los requisitos, se le da un certificado de aprobación. Pero es hasta que cumplan todos esos requisitos. Además, tienen que pagar los permisos de lotificación correspondientes. Así que este es un negocio, obviamente, ¿verdad? Entonces, pero ese negocio tiene que estar debidamente legalizado. Así que alertamos a la población que no caiga en estos delincuentes, ¿verdad? Baratos y necrupulosos que andan estafando a personas humildes. Así que la policía está detrás de estas personas. A como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Víctor Hugo Polanco, Noticiero Yes TV, el del primer lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!